Francisco Tárrica, guitarrista y compositor español. Nació el 21 de noviembre de 1852. Su padre fue Francisco Tárrica Tirado y su madre Antonia Broch. En cierto momento de su infancia terminó cayendo accidentalmente en un canal de riego cercano a su casa. Esto le causó un fuerte choque que afectó su visión para siempre. Su padre pensó que Francisco podría perder completamente la vista, de manera que se trasladaron a Castellón para que asistiera a clases de música y en caso de quedar ciego pudiera ganarse la vida tocando algún instrumento. Fue curiosamente un músico ciego, Manuel González, quien lo inició en el mundo de la guitarra. A los 10 años fue enviado a Barcelona para recibir clases del guitarrista Julián Narcas en 1862. En 1874 ingresó en el Conservatorio de Madrid, donde estudió armonía y donde en 1877 comenzó a impartir clases de guitarra. En 1885 se asentó en Barcelona. Efectó diversas giras en ciudades de Europa, tales como Génova, Milán, Florencia, Nápoles y Roma. De entre todas sus obras podemos destacar Alborada, Capricho Árabe, Danza Mora, variaciones sobre el carnaval de Venecia y Pabana, así como numerosas transcripciones de obras de Friedrich Haber, Mozart, Chopin e Isaac Albanese, entre otros. Se considera que Tárrica ha creado los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica del siglo XX y del interés creciente por la guitarra como instrumento de recital.